Amigos de AZ Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal, estamos en P6, continuamos de la mano de Atlas, muchas gracias a todos los que aguantaron y apoyaron el episodio anterior que fue en directo, 3 horitas con casi 200 personas en directo y nada, agradecerles de corazón por el aguante y por el apoyo, seguramente hago otro directo y tienen la tabla de posiciones de como quedamos después del directo, los de arriba nuestro tienen todos mínimo 1, 2 o 3 partidos más que nosotros, así que estamos bien, pero bueno, tratar de conseguir, de seguir consiguiendo buenos resultados, vamos a ver que podemos hacer en este partido, no voy a spoilear nada del directo, el que no lo vio le recomiendo que vaya porque pasaron muchísimas cosas, jugamos Copa Argentina y jugamos varias fechas de la, de la, de la primera nacional, así que les recomiendo que vayan a verlo, quizás sé que dura 3 horas, bueno de última, veanlo, fíjense, van salteando, vayan si quieren ver la, la parte de Copa Argentina, bueno eso lo manejan, obviamente lo manejan ustedes, ponen la montilla, Pérez, ah, salita y, ah, bueno, y no se, y no se olviden de seguirnos en nuestras redes, sí, que las dejamos siempre al principio sobre la parte inferior izquierda, eh, nuestro Instagram, nuestro Facebook y después, bueno, mi canal de YouTube, eh, eh, en mis gameplays pongo mi canal de YouTube, eh, secundario y mi canal de Twitch, eh, mi canal de Twitch, no es secundario, sino que mi canal de Twitch, si, eh, y en los gameplays de Nico pone su canal de Twitch y su canal secundario de YouTube, si, salita, ah, pégale Cordobita como viene, miren lo que me tocó el arquero, la tuvimos, la tuvimos en el comienzo, ligamos un ribote ahí, la verdad, porque fue un pase, un error de, 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 la defensa de Chaka, y casi, casi gol de Cordobita, eh, vamos a levantar el centro con Orso, a ver qué pasa, no, muy cerrado, sí, descuelga el arquero, malo el centro, en casi diez minutos, avisamos ya, por lo menos la tuvimos, sí, Cordobita, sí, Cordobita, sí, Cordobita, pégale, no, por dónde pasó esa pelota, bien Córdoba, buen comienzo de Córdoba, ya dos situaciones para él, muy buena bomba, ay, 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 por un poquito, un poquito más abajo, y lo complicábamos un montón al arquero, quince minutos, ay, miramos el rebote que le dio este muchacho, bien, el otro partido que tenemos es contra Atlanta, sí, seguramente igual por la miniatura se van a dar cuenta, porque yo voy a poner escudos o algo, pero bueno, sígasela, sígasela, ponésela a Córdoba, no, llegó por nada el frentazo, ojo, ay, casi más sin penal, tranquilo, 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 tengo la Córdoba, y la tengo que terminar, eh, vamos a venir por acá, y la voy a terminar, ¡Cordobita! ¡Colazo! ¡Vamos! ¡Linda, linda, como la guerra Córdoba, no perdona! Un acelo arriba, vamos Atlas, vamos, vamos que se puede, viejo, vamos que se puede, lindo centro de Orso, Orso viene muy bien, chicos, eh, tanto Orso por un lado como Pérez por el otro, cada vez que tienen la chance de llegar a desbordar y levantar un centro, van siempre muy punzantes, muy peligrosos para la defensa del rival. Eh, algo que quería explicar, chicos, es que también lo del directo, que me olvidé de explicarlo, también lo hago para que vean que que gano o que nos va, que nos está yendo bien de verdad, eh, y en directo saco esas suspicacias de que muchos pueden llegar a pensar de que reinicio partidos o lo que sea, eh, que no lo hago grabando, pero bueno, lo hago en directo también para mostrar un poquito eso que, eh, en directo prácticamente nos está yendo, nos fue más o menos igual a como nos está yendo ah, como nos está yendo en, eh, en gameplays. Eh, vamos a mirar resultados parciales, si les parece, está ganando Estudiantes Buenos Aires, que está bastante arriba peleando, eh, Maipusta, eh, ganó Atlanta, eh, gana, eh, está perdido Tigre, eso es buena, buena noticia, gana Tucumán, empata Quilmes, gana Mitre, Santiago del Estero, que se puso las pilas, venía último y está, está ganando ahora, le gana Belgrano, y bueno, y él ganó, bueno, ganó Estudiantes de Buenos Aires y, eh, ok, está, habíamos visto todo, perfecto, vamos al segundo tiempo entonces, ay, mirá que mal parado, quedamos acá, quería salir, uff, por nada, la más clara para Bayardino, la más clara para Chacarita, la tuvo Chacarita mano a mano, quedamos muy mal parados, un rebote, una mala fortuna ahí, quedó mano a mano y bueno, casi no se empata Chacarita, eh, sí, Celita, sí, Celita, la que hizo Celna, ufff, muy Celna, si, Celna Junto al de Córdoba Ese que hicimos de media distancia Este es uno de los mejores goles Qué animal en el mano a mano Sela Lo acostó, lo acostó, lo acostó Lo acostó al central y después de Fine De manera No, no, no Tremendo lo de Sela Ahí hicimos tres variantes Poden mirarlos Se pausa en el video 2 a 0 en nuestro peor momento No estábamos jugando bien, no nos estaba llegando Chacarita Les hago un resumen quizás del corte Que voy a hacer ahora porque no nos llegó Y no vale la pena dejarlo Pero fue todo así el partido No nos pateó Larco mucho Chacarita Pero no podíamos pasar Mitad de cancha No podíamos salir La pelota era de Chacarita La pudimos agarrar en una mini contra En una especie de contra mejor dicho Y casi que liquidamos el partido Pero estaba complicado Estaba bastante complicado el partido Mirá, mirá solo Orso Defina Ay, qué buena tapada del arquero Qué buena tapada del arquero Podía haberlo gambeteado, podía haber hecho tal cosa Está peleado con el gol Orso, pero está siendo muy funcional Para el equipo Si se podría llegar a encontrar con el gol Sería ideal Bien Grieger, siempre atento Saliendo rápido Y bueno, ya tenemos 83 Estamos casi acariciando los 3 puntos Casi tiempo cumplido Se nos va el partido Va a tener una más Chacarita Mete cambios Pero los 3 puntos Los tenemos en el bolsillo Una victoria importantísima también Porque Chacarita es un rival directo También que está peleando por el ascenso Dale Grieger Bien Grieger Sí, que está peleando por el ascenso directo Y bueno La verdad que conseguir estos 3 puntos Son muy importantes Porque quedaríamos muy arriba Y con partidos de menos encima Eso es lo más importante Bueno, una más le va a dejar a la Brutalchaca Pensé que ya lo iba a terminar Igual, menos mal que estamos 2 a 0, ¿no? Si no, sí que estaríamos sufriendo Sacamos con Sosa Mirá vos Bueno, chau, 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 chau Pero, por favor Ahí estamos La hora juez Final del partido 3 puntos al bolsillo Vamos al siguiente partido Si viene Atlanta Otro rival que está peleando ahí arriba Y que no va a ser para nada fácil Pero este Atlas está muy confiado Vamos a ver qué puede salir Cancha de Atlanta La hermosa cancha que tiene Atlanta Vamos a estar jugando La fecha número 13 Si no me equivoco Y luego de esto, chicos Vamos a hacer Explico más o menos para que vayan entendiendo En un gameplay Voy a jugar un solo partido Solamente va a ser un gameplay especial Jugando La copa La semifinal de la copa Argentina Sí, lo lamento Ya lo spoileé Pero lo tengo que decir Porque lo tengo que informar Que estamos ya en semifinales Con el directo que jugamos Pero si quieren mirar Cómo fue Cómo sucedió Lo pueden ver Hubo algo muy épico Para que lo puedan ver El que no vio el directo Y bueno La voy a estar jugando en gameplay Y después de ese partido Lo que vamos a estar haciendo Es jugar todo en directo Ah, claro Entonces el lunes no sería el directo Perdón Tendríamos que hacer más durante mitad de semana Vamos a ver cuándo lo podemos Cuándo lo podemos hacer Pero me gustaría traer un directito Por ahí el martes de última Ya lo veremos Porque el lunes traería El partido jugando la semifinal Contra Allá Contra Lanús Ay, bien cela Contra Lanús, sí Y después de ese gameplay Un directo Terminando la primera nacional Las fechas Finalizando Y jugando la final de la copa argentina Si es que Logramos pasar a la final Frente a Lanús Sí Entonces Eh, bueno De esa manera Ay, eh Opa Me empujó Eh, pero no la va a correr Opsay Bueno Linda Macana se mandaron Estaban Opsay ocho Salimos desde abajo Tranquilos con Grieger En este comienzo de partido Sí, Valenzuela Sí, Valenzuela No Lo que nos comimos Buen kit de Valenzuela Y después La definición un poco Desviada Uff Qué tiro libre Que tiene Atlanta Acá con Ochoa, eh Va el zurdo Levantó centro Oh Y la sacamos barata La sacamos barata La tuvo Atlanta Con un buen cabezazo De Pedroso Que se va desviado En 22 minutos Primer aviso De Atlanta Y Bueno Se pone Se pone lindo Está bueno Está palo y palo el partido Sí, Sosa Sela Ay, mirá vos Mirá vos La que tuvimos ahí La peleó La peleó La peleó Levantó un buen centro Palomita De Sela Justo Va a donde estaba parado El arquero Era muy buena Sí, Sela Sí, Sela Sí, Sela Otra vez Sela Cool Cómo viene este Atlas Y cómo está Sela Se le está abriendo el arco A Sela Y eso Y esas son buenas noticias Se le abre el arco A nuestro querido Llamado Sela Que es obviamente El máximo valedor histórico Me gustaría Me gustaría Yo sé que es mucho trabajo Quizás Y tampoco Y es algo que ustedes Lo tendrían que hacer de onda Pero si alguien puede Dejar en los comentarios Si puede ir al gameplay final De la primera C Al último Si puede ir Al gameplay final De la B Metro Más Los goles que tenemos En esta temporada Con Sela Sumarlos Y ver históricamente Cuántos goles Claro Pasa que también habría que ver Los de Copa Argentina Es un quilombo No sé cuántos goles Aproximada Ah, no Pensé que era el 2 El 7 Ah, lindo baldazo ¿No? ¿Lo que hizo este muchacho? Uno a uno Atlanta nos dice Para ¿Quién te crees que son? Venís de la B M Venís de la C Sí se la Rebote No Hurcheson Goal Tiene mucho gol Hurcheson Otra vez Lo vuelvo a decir O sea Técnicamente Es mucho No mucho Pero es mejor Orso Técnicamente Pero Hurcheson Tiene gol Es increíble Está siempre cerca Al área Y tiene el arco abierto Gol de Hurcheson 2 a 1 El partido está lindo El partido contra Atlanta Y ahora no dormirse Cuando sacan del medio Otro gol sacando del medio No, por favor Otro gol sacando del medio No, por favor Ojo Que se nos vienen Vamos a recuperarla Por favor Otro gol Otro gol no Bien, pardo Excelente Pone la Hurcheson Paso Salita Ay, buen cabezazo Está bien Hurcheson Hurcheson me está diciendo Mirá Que vos tenés en cuenta Orso por la banda Pero mirá que yo también O sea Orso está jugando Muy bien por esa banda Pero Hurcheson Se está poniendo las pelas Y está jugando bien también Variantes que realizamos Esas cuatro ahí Pueden pausar Y mirar tranquilamente Cuáles son los cambios Que hice Al que le interese Tranquilo, campana Abrimos para allá Y a ver Voy a tratar de Quería tratar de levantar el centro Con su zurda Esa queda arco, ¿no? Muy buena marca, la verdad Del defensor de Atlanta 82 casi que tenemos Y estamos ganando 2 a 1 Consiguiendo una victoria tremenda Pero Se nos va a venir Atlanta Estamos muy cerca de conseguir Unos nuevos tres puntos que No sé si Para ascenso Para salir primeros Todavía no Pero Cordovita Ay, se lo perdió Cordovita Siempre tiene una Che, bien Hurcheson Otra vez Bien Hurcheson Que siempre yo lo critico Pero Pero bien Hurcheson Con los centros Muy, 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 muy bien Va, no es que lo critico Sino que Estaba diciendo últimamente Que Orso Se lo había comido Pero no es así Me está haciendo cambiar de opinión Me está demostrando con juego Hurcheson Que Él también puede jugar Y que puede rendir Y mucho Y eso está bueno Tener No, me la contés Chau, chau, chau Ay, por favor Ay, por favor De lo que nos hablamos Qué bien controló Zela Qué bien le aguantó Qué anillo No Bájala, bájala Bien, bien, bien Le terminó saliendo perfecto A Zela, eh Tremendo ñoca Tremendo ñoca tiró Uy, lo acostó a Córdobita Ay, era buena Córner Bien Córdoba No Cómo Fue córner Bueno, igual lo va a terminar O no, supongo Bien, bien, bien Otra victoria Y ahora vamos a la tabla Porque Podemos llegar a estar Primeros Y con dos O tres partidos De más Que el resto Y eso es Una locura A ver Eh No No nos aseguramos Ya Ser primeros Pero sí Creo que con esta victoria Nos estamos empezando a asegurar Aunque sea el cuarto puesto Para jugar Aunque sea el reducido Eh Por la Por el ascenso ¿Sí? Bien Sí, estamos Primeros Por un punto encima De Quilmes Y Quilmes tiene 8 y 1, 9 Y 4, 13 Nosotros 8 y 2 Uno más Simplemente un partido Bueno No, simplemente no Es un montón Un partido más que Quilmes Y encima Un punto más ¿Sí? Estudiantes de Buenos Aires Tiene 7 y 3, 10 Y 3, 13 Nosotros dijimos que teníamos 11 También tiene Tiene dos partidos Más Estudiantes de Buenos Aires Estamos bien Estamos muy bien ¿Podemos soñar Con un primer puesto? Sí Podemos soñar con un primer puesto Chicos Sería lo ideal Y si salimos primero Jugaríamos contra el primero De la otra zona Una final Y el que gana ese partido Asciende a la liga profesional El que pierde Se engancharía A una semifinal Del reducido Del mini reducido Que se va a jugar Abajo Que tendría que ver Cómo carajo hacer Para simular eso Pero bueno Chicos Gracias a todos por el aguante Y por el apoyo En el siguiente video Nos vemos con mucho Pero mucho más Y un buen like Siempre se agradece Como les dije recién En el siguiente video Nos vemos con mucho Pero mucho más Adiós